¿Cómo ves el domingo? Es realmente difícil, pero confío en que podamos repetir este último partido, donde le hemos ganado. ¿Algún resultado? Argentina gana 2 a 0. ¿Con goles de...? El Pipa. ¿El Pipa los dos? Los dos, sí. Perfecto. ¿Y siente que es una revancha que sea de nuevo contra Chile? Sí, efectivamente. Por penales nos ganó el último torneo. Esperemos tener suerte ahora, sí. Y 2 a 0, ganamos. ¿Con goles de quién? Messi y Higuaín. ¿Sentís que es una revancha, ya que perdimos contra Chile la final pasada? No. ¿Y cuál es tu jugador favorito para este partido? Higuaín. Sí, acá salí. Viva Argentina, que va a ganar Argentina. ¿Cuántos piensa que sale el partido? Y que gana 2, ya mucho, ya 3 puede ser también. ¿Y los goles quién los mete por ustedes? Y no lo que está metiendo el gol. ¿Cómo que se llama? Messi. Messi, el Messi. Todo Messi nomás. ¡Viva Messi! Ah, ¿qué va a ganar Argentina? ¿Cuánto piensa que va a salir? Le va a ganar 3 a 1. ¿1 a 1 con goles de aquí? Sí, que siempre va a ser uno Messi, si juega Agüero va a ser uno si entra. Y Di María, que no se sabe, ayer jugaba, hoy no juega. Bueno, ahí está. ¿Y siente que es una revancha esto de contra el contra el Chile? No, no, no. Porque no arreglamos nada. Ellos nos ganaron una sola vez en la historia. Ganaron y bueno, ganaron a los penales el campeonato. Pero nosotros ahora, ganando, emparejamos, no es revancha. Esa la perdimos. Ya está. Salimos campeones. Sí, que no, ahora van a ganar la gente. Con un gol de Messi. ¿Cuánto piensan que va a salir el partido? 1 a 0 nomás, gol de Messi. Sí. No, 1 a 0 no, 2 a 0. 2 a 0. Vos fijate que hace un gol de tiro libre, como dice anteriormente. ¿Y piensan que es una revancha esto de nuevo contra Chile? Sí, sí, seguro. Y siempre lo tiraron de ahí. Pero ahora están acá con las ganas. No, con las mismas. De que el ganar, eso son los troncos. Ganaron el otro día porque, no sé, andaban chupados los muchachos de acá. Pero si ellos con una pata sola le ganan. ¿Y cuál piensan que va a ser el resultado? No, el resultado es lo mismo. Ganarle 1 a 0, ganarle 10 a 0 es lo mismo. ¿Y es una revancha teniendo en cuenta? No, no es una revancha. Esto es un deporte. Se gana y se pierde. Y si no está visto, hemos presenciado partidos donde un dominio bárbaro y resulta que después referirle da un penal al otro y eso no. Es así o no es así. Además, han quedado eliminados equipos como los uruguayos, los paraguayos, porque realmente nadie lo tiene en cuenta, pero también juegan al fútbol. Gracias. 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 Gracias.